Hola que tal amigos de Pixel Bits, yo soy Kat Power y yo soy Ice Pack y estamos aquí en el E3 2015 desde Los Ángeles y les vamos a hablar acerca de las cosas que hemos jugado hasta ahora no son muchas, no son muchas porque las filas son eternas, hemos visto muchos juegos pero les vamos a hablar específicamente de los que jugamos, les voy a enseñar algo y les voy a enseñar algo, les voy a enseñar algo, enséñales por favor adentro y para afuera bueno uno de los juegos, la razón por la que le dieron a Kat Power es a Bats es por Josh's Gully World no, esto me lo dieron por Mario Maker, jugué Mario Maker si, jugué Mario Maker y la verdad es que es el Mario más difícil que he jugado en mi vida porque los niveles como lo que lo tienen ahí es como, como Dios, matenme por favor están hechos por psicópatas, gracias Nintendo, si esto era lo que querías lo lograste pero están chidos, se ven divertidos y se ven infinitos y hay una cosa, bueno si ustedes jugaron Mario Paint los botones como de Undo y de esas todo son iguales a los de Mario Paint hacen el mismo ruidito? no, pues no podía escuchar hay mucho ruido pero si, muchas cosas están basadas como es en Mario Paint te das cuenta que es como la secuela espiritual de Mario Paint super Mario Maker y bueno de Nintendo también jugamos ya Josh's Gully World creo que se ve bien, está super lindo como Dios, es muy bonito pero en serio, increíblemente bonito y el cup está divertido aunque es un poco, te estorbas un poco yo no jugué el cup, yo jugué el modo en el que pones bueno, me dejaron jugar una cosa con los amigos entonces ay, que cambias de patrón a tu Yoshi eso está, se veía super bonito pero aparte si tienes al Yoshi de lana puedes como, pues te agrega como un Yoshi extra entonces lo puedes usar como un huevito lo puedes lanzarle como que facilita mucho las cosas si lo tienes ya, eso está padre está cool yo jugué el modo co-op y la verdad es que pues no conocía a la persona con la que estaba jugando entonces la pasaba estorbándome y comiéndome cuando yo lo quería y cosas así es como, todo mal todo mal bueno, seguramente nos divertiremos jugándolo la verdad es que ya tengo muchas ganas de darle en serio ese juego sí, definitivamente y bueno, saliendo del booth de Nintendo sí, saliendo también jugaba, bueno, yo jugué Star Wars Battlefront te odio yo sé, la fila era eterna pero tengo un pase mágico que mágicamente me dejó entrar ¡uh! ¡magia! entonces gracias Electronic Arts gracias Electronic Arts el juego estuvo... está chido la verdad es que sí está muy padre sí me quedé con ganas de seguirlo jugando adictamente tipo Splatoon así de, ya acabo la marcha juguemos otra bien, bien eso es como un buen augurio eso está bien y bueno lo que sí es que es un juego un poco complicado ¿no? tienes muchos botones pero bueno es un shooter entonces tampoco es tan difícil ¿no? si ya has jugado o no pues entonces ¿y te dejaba jugar como con... ¿con qué jugaste? nada más con un soldadito random jugué con un soldadito random que era un rebel... o sea, que era un imperial entonces el audio está increíble porque entonces te dicen así como The Rebels come has advanced ¿y cómo se dice? ¿erás un Stormtrooper? no, era un Stormtrooper pero bueno, sí pero era de los que tienen como otra máscara distinta a la de los Stormtroopers no, nada yo no estoy interesada el chiste es que el juego se siente realmente como estás dentro de Star Wars o sea, se siente que realmente le pusieron mucha atención a los detalles los efectos de sonido son idénticos los walkers realmente sientes que estás caminando junto a uno son gigantescos entonces creo que la escala del juego y el juego en sí se ven muy bien van a estar divertidos de jugar ahora solo esperemos que las batallas de Navecita estén chidas eso sí, eso es otra exacto y bueno, eso es Star Wars Battlefront jugamos también Guitar Hero Live que la verdad Activision se puso súper buena onda y tiene como toda una actividad aquí en la que te vas a sentir como rockstar y la neta lo logra yo para cuando llegué a tocar la guitarra ya estaba como súper emocionada así de sí, sí, yo voy a unear esto y no sucedió no, sobre todo si jugaste mucho Guitar Hero con la otra guitarra sí la guitarra nueva realmente como que te saca de onda sí o sea, creo que tu mano y tu cerebro van a tener que reajustarse a este mundo ahora sí, porque la guitarra nueva pues recuerdan tiene ahora seis botones pero están tres arriba y tres abajo entonces solo tienes que usar pues tres dedos supongo tienes que usar tres dedos pero tienes que usar como esta parte del dedo y aparte la parte de abajo porque moverla no es esa es como la forma ideal de hacerlo, ¿no? o sea, como tenerla así y luego así, pero es muy difícil pero tu mano, o sea, tu mano no lo recuerda entonces yo trataba así como, oh, la tecla de hasta acá entonces usaba mi pinky, me pasó un pinky a ti yo también, sí, 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 yo usaba mi pinky así de no, no, esa es esta es que mi cerebro pues ya está como conectado al Guitar Hero viejo, ¿no? claro, exacto, y tienes que subir y bajar en lugar de ir a los lados entonces sí cambia, como tu cerebro se confunde, vaya pero creo que con práctica eso se quita y el juego, bueno, está padre el juego se ve bastante bien la guitarra creo que está más o menos del mismo material y de la misma calidad anterior la guitarra está bien, o sea, no me pareció que estuviera como así plásticos espantosa como la primera ah, la primera muy bien más bien se parece pues ya a las después, ¿no? está bastante bien sí, y la neta el nuevo modo de TV se ve bien chido ah, yo lo probé ese, ¿tú lo probaste? yo lo probé, sí, o sea, hay una parte en la que hay un video como en streaming que todo el mundo, que está todo el tiempo, ¿no? como si fuera una televisión real entonces tú saltas a esa canción y es la misma canción que todos los jugadores que están jugando TV están jugando en ese momento está muy chido eso y bueno, también puedes hacer otras cosas, ¿no? aparte de eso, pero eso fue lo que probé y la verdad está padre bueno, yo probé el modo de versus, o sea, yo estaba compitiendo con otra persona yo creo que me falla en versus no, no es cierto, lo estoy mintiendo, estamos compitiendo por puntos de medias de medias, bueno, y entonces yo saqué solo dos estrellas o sea, ¿qué tres estrellas? eres muy lucha yo solo saqué dos y así como hasta me daba pena con el hombrecito de al lado así, no me veas a mí también, a mí también me daba pena así de no, te juro que sí sé jugar Guitar Hero, te lo juro sí, bueno la cosa es que sí me deprimió bastante porque porque tu banda te esté muy buena te esté como reclamando y así es que esta cosa no, y te ven súper feo, o sea, así de ay no sí, así de chavo chavo le estás cagando pero bien rudo, eh o sea, neta neta te vamos a correr de la banda, chavo así me sentía, así como, hasta sientes pena real, así como de pena real sí, sí, tal vez ese era el punto pero sí me sentí muy mal sí, me sentí muy mal, supongo que cuando sí te va bien te sientes muy bien, es así como... supongo, supongo, así de mira, mira, mira mi audiencia que salta pero eso no sucedió en estos momentos sí sí y qué más, qué más jugaste? eh... ah, jugué, jugué este... un juego que se llama Cupheads que es como un indie que está en Xbox One y la neta es hermoso, o sea, está animado como esas caricaturas viejas como de Mickey Mouse eh... entonces... ah, sí, muy parecido, el estilo gráfico está bastante padre sí, el estilo gráfico es ese, ¿no? no entiendo tanto tu amor pero yo solo jugué, solo la... digo, es, es como un Mega Man, pues, o sea, es muy difícil es muy difícil y disparas cosas y... a mí me recordó a Ren y Stimpy por alguna razón no sé por qué ahí es para que está mal ni siquiera se parece a Ren y Stimpy no se parece pero todos los personajes estaban enojados, supongo que por eso sí, pero así eran las caricaturas en ese entonces tal vez, es verdad bueno, jugué eso, el juego es muy muy difícil, logré matar a uno de los bosses, solo uno y los otros me mataron horriblemente eso es triste sí, sí, la verdad entonces es como esos juegos que van a ser muy retadores y esperemos, eh... pues no sé, que tenga como un buen precio en el Xbox no sé bueno, yo también jugué Below que es un juego, eh... como de los que hicieron Sword and Sorcery tiene un estilo muy similar y como que dos de los tres que hicieron Sword and Sorcery están involucrados ah, y el de la música dijiste, bueno, te dijeron, ¿no? ah, y el de la música y el del arte o sea, entonces el juego se siente, se escucha similar, como en la misma vena, digamos pero es un dungeon crawler en... en el estilo gráfico de Sword and Sorcery ya ves que es como 8 bits, pero no exactamente eh... y además es muy difícil, yo me morí bueno, bueno como que bueno, ¿no? bueno, pero, o sea, la primera vez que pruebas un juego y están ahí la gente detrás de ti o sea, es como... sí, no, no es el momento ideal para jugar juegos y aprender juegos nuevos sí, no es como para... para que rulees, ¿sabes? pero la verdad es que me quedé con ganas de jugarlo un poco más desearía que estuviera en el Vita siento que es un juego que es ideal para el Vita pero en su lugar está en el Xbox One entonces... supongo que eso no va a pasar nunca pero bueno... no sé que jugados de este mundo dejen de hacer eso hasta este momento mañana, ya que se vayan más personas podremos jugar más espero, espero y les preguntaremos ¿qué onda? ¿cuáles son los juegos favoritos? etc. exacto y bueno, muchísimas gracias por ver este video si quieren que probemos algo, pues díganos porque, pues, lo intentaremos más, digamos eh... yo soy Cat Power yo soy Icepack ah, y porfa, dejen un comentario denle like, compartan el video eh... y ya está y ya está